Este sábado la banda de conciertos de Puerto Rico acompaña a Alberto Carrión, Chucho Bellanet, Edgardo Huertas, Hilda Ramos, Yaire, Yvette García, Jacqueline Capó, José Juan Tañón, Manny Manuel, Najira y Cuco Peña en una noche de amor y bohemia. Sábado a las 9 de la noche por WIPR Televisión.